Noticia de última hora, Raquel Bollo corta a las hijas de Ana María Aldón y Raquel Bollo en Supervivientes 2023 con Jorge Javier Vázquez. Ayer ya Raquel Mosquera ya no pudo más, estalló. Yo que no me estaba gustando nada su concurso, que la veía muy impostada, ayer me tengo que quitar el sombrero porque puso en su sitio a las dos niñatas, a G. Maldón y a Alma Bollo. Y ojo porque en plató volvieron a coincidir Isa Pantoja y Raquel Bollo. Raquel Bollo en plan, no, aquí no ha pasado nada, nos llevamos muy bien, somos familia. Isa Pantoja poniendo los puntos sobre las ies y diciendo que aquí las cosas no están tan bien, como dice precisamente la ex de Chiquetete. Todo esto y mucho más en breve. Empezamos. Bueno, pues empezamos con Ginés, el concursante tiktoker de los bocadillos. Ya sabéis la historia que hay. 30 años de matrimonio tirados por la borda. Una señorita que ha aparecido como defensora y que dice que es su relación de los últimos 10 años. Y ayer la hija en plató estallando, diciendo que esa señora era una farsa. No sé si una farsa. Es verdad que ganas de foco tiene. Pero es que la mujer ha enseñado pruebas donde aparece con este señor, muy bien trajeado, fotos a lo largo de varios años. Bueno, es una historia, un culebrón de estos para no dormir. Ya incluso estoy pensando si esto tiene visos de montaje, ¿no? Porque yo ayer vi a esta chica que me cayó muy bien en un primer momento, pero ayer ya la vi como que se pasó de exagerada. En cualquier caso, bueno, pues mientras no salga de allí Ginés, pues no le van a tocar este tema. Una auténtica pena. Expulsado. Muy bien. El paparazzi de Emma García, el compañero de profesión de Diego Arrabal, Sergio Garrido. Sergio Garrido, además, que en los últimos días se ha intentado abandonar. Si es que luego toda esta gente así que va de machote, que en plan yo puedo con todo, yo soy polemista, pues al final se le viene todo abajo porque es muy difícil mantener la mente fría en un entorno así. Y este, que yo creo que iba un poco en plan voy a meter aquí caña, pues ha salido con el rabo entre las piernas. En cualquier caso, bueno, el domingo se va a expulsar a Sergio, a Jaime o al otro chico. Yo digo que salvemos al otro chico y a Jaime y que a este lo echemos y lo convirtamos en el primer expulsado oficial de Supervivientes 2023. No ha dado juego, ha sido un provocador y todo el rato sacando cosas de fuera para desquiciar a los famosos. Así que, por mí, fuera. Fuera, mamarrachos. Y venga, vamos ya al turrón que viene fuerte. Raquel Mosquera contra Gemaldón en un principio y a la bronca se le suma Almabollo. Gemaldón y Almabollo que se han hecho muy amiguitas en la isla. Yo creo que se ven como reflejadas la una en la otra porque han sido madres jóvenes. Bueno, pues todo ese rollo. Raquel Mosquera es perro viejo. Quiero decir que a mí, aunque haya cosas de Raquel en el concurso que no me gusten, como cuando saluda a los espectadores y demás, ayer tenía más razón que un santo. Y ayer le paró los pies a estas dos niñatas ordinarias que Raquel se podía haber bajado al fango y ponerse a su altura. Y que, sin embargo, pues no lo hizo. Ella, bueno, pues entendió que las otras dos le están llamando falsa por detrás, que hablan de ella por detrás. Y además que es una cosa que se ha visto. Y simplemente pues les respondió. Uy, ¿cómo se pusieron las niñas? O sea, encima hacen una cosa mal y encima les sienta mal que la persona ofendida reaccione. Pues ayer Raquel se llevó el aplauso del público. Gemma Aldón no supo coger el embiste. Y tuvo que salir en su defensa su amiguita, que fijaos cómo se puso. Ahí la tenéis, es Alma Boyo, está de espaldas. Pero fijaos ahí, con los deditos. Raquel ni se molesta, o sea, no se levanta ni hace ningún aspaviento. Y fijaos la ordinariedad del gesto por defender a su amiga. Tú eres la que eres una falsa. O sea, mira, de verdad, y ya no lo digo porque Raquel sea una persona mayor, que ella es una persona joven. Pero ya ver a estas dos tan jovencitas, tan ordinarias, tan vulgares, en contra de una mujer que ya tiene experiencia y que desde luego no les está faltando el respeto, al menos en la discusión, no como ellas, que no tienen otra salida, pues a mí me incomodó, me incomodó bastante. Pero no teníamos suficiente con una Boyo, que también tenemos el otro Miniboyo. Manuel Cortés, que parece que se ha tragado al peor Kiko Rivera. Vaya chulería, vaya, me creo yo aquí lo más de lo más. Arraf no tiene muy mala prensa, yo no sé exactamente por qué, desde luego lo que hemos visto en los últimos tiempos es que ha sido una persona al lado de su pareja, al lado del hijo de su pareja, sin tener que nombrarlo y sin tener que venderlo y sin tener que hablar de la familia Pantoja. Y sin embargo aquí Manuel Cortés, bueno, pues en un momento que Arraf le dijo, oye, es que tú y tu hermana venís en un pack. Uy, cómo le sentó al niño. Bueno, evidentemente la hermana y él van en un pack, lo ha comprado así la productora. Yo no creo además que lo dijese a mal, sino en plan, vosotros os tenéis el uno al otro aquí en la isla para apoyaros. El resto no, no iba mal. Pero bueno, aquí como entendemos las cosas como queremos, pues Manuel Cortés enseguida decirle de todo. Es verdad que tú lo ves a él hablando y ves a Kiko Rivera. Kiko Rivera, tenemos que recordar las declaraciones abyectas que hizo en una revista sobre su hermana, que es lo que le duele a Arraf. Y una vez más, pues como digo, perdieron los papeles. En plato, la pareja de Arraf y la madre de la criatura. Que Raquel Boyo quiso esto blanquearlo y decir aquí no ha pasado nada. Aquí yo me llevo muy bien con Isa porque es que no es que seamos amigas, es que somos familia. Y la otra como diciendo, no, a mí no me vas a llevar tú por tu terreno. Tú y tus niños vienen por el rollo de Kiko Rivera. Y yo con mi hermano no me hablo, tengo razones para no hablarme con mi hermano. ¿Y por qué salió ayer, por ejemplo, el nombre de Kiko Rivera, aunque no lo dijesen directamente? Pues no porque Kiko Rivera vaya a poner ninguna demanda a Telecinco. La demanda la iba a poner esta chica por hacerse eco de las declaraciones asquerosas que hizo Kiko Rivera en una revista sobre su hermana. Con lo cual Jorge Javier Vázquez ahí sí podía jugar y incluso decirle, para referirse a Kiko Rivera, a su hermana, dice ¿Estamos hablando del hermano de Isapi? Pues evidentemente. Yo aquí lo tengo claro. Raquel Boyo, y lo llevo diciendo desde hace varios vídeos, ni sus hijos me están gustando nada. Lo está diciendo hasta una persona que es su familia y yo creo que aquí no hay nada más que decir. Y ole por Raquel Mosquera por poner en su sitio a Laldón y a la hija de Raquel Boyo. Nada más, suscribiros, campanita, comentarios, opiniones, un me gusta más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.